Venga Deja todos a ver, ahí vamos a ver Deja todos a ver, ahí vamos a ver En la plaza de la de Wanda, amarillito flor de retama Amarillito amarillando flor de retama En la plaza de la de Wanda, amarillito flor de retama Amarillito amarillando flor de retama Por cinco esquinas están, los hinches entrando están Por cinco esquinas están, los hinches entrando están Van a matar estudiantes, guantinos de corazón Amarillito amarillando flor de retama Van a matar estudiantes, ayacuyando de corazón Amarillito amarillando flor de retama Amarillito amarillando flor de retama Amarillito amarillando flor de retama Ahí mismito florece Amarillito amarillando flor de retama Amarillito amarillito amarillo Amarillito amarillando flor de retama Amarillito amarillando flor de retama Amarillito 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 amarillo 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 Gracias por ver el video